Hablemos de Daniel Bisoño. Sí. Pues que está muy enojado, Jesús. Está muy molesto por la publicación de TV Notas. ¿Cuál de todas? La última. La última. Bueno, TV Notas le ha dado revistazos de hace como cuatro años, ¿no? Cuando empezó el divorcio. Que si porque la esposa dijo, que si porque lo agarraron haciendo esto, que si todo el proceso de divorcio. Luego se supo que era la vigorra en la que pasaba toda la info, ¿no? La que tenía el contacto directo con la revista. Pero pues ya no. La vigorra ya no tiene contacto con ellos. Entonces, pues ya no es la vigorra. Y en la reciente publicación de hace dos días, pues publicaron todo lo que lo que está pasando con el romance de Daniel. Que Daniel no parece que no esté no le ha pasado bien. Está muy triste que su pareja Jesús fue el que decidió. Bla, 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 bla. Entonces parece que está muy molesto y que quiere demandar. Y fíjate que yo ahí sí no sé. Yo digo. Pues más que demandar debería buscar quién anda de boca entre su círculo de allegados. Porque pues sueltan toditita la información. A mí no me parece que la información que se publicó sea como motivo de demanda. A lo mejor por toda la historia contra él. Puede ser. Puede ser. Segundo, la parte que sí como que me mueve y como que digo. Toda la vida, toda la vida. Él ha hablado de la vida privada de los demás. Si la vida fuera justa, entonces, según la óptica actual de Daniel, pues Daniel tendría una demanda por día. No? Pues sí. Entonces, ahí esa es la parte que me brinca un poquito porque digo en serio, porque las demandas, las pocas demandas que tuvo ventaneando. Pues la más seria fue la de Gloria Trevi. Y esa ahí Daniel está involucrado. No más es Pati Chapo y sí, sí, sí. Entonces es como la demanda que tuvo de la de la mamá de Lucero. Era como de chiste, no? Era muy, era una demanda que no se tomó en serio. No sé. Siento que es es muy incongruente. Pues sí, porque alguien que habla de la vida de los demás privada de los demás, no nada más hablan de los trabajos y es una figura pública porque ha vendido sus intimidades a esta revista. No antes bautizos, bodas, etcétera. Entonces, pues ahora que le están sacando otras cosas que le incomodan, pues están haciendo lo mismo que las enventaneando, no? Mira, es que es el asunto. A ver, el asunto está aquí y lo estamos hablando con todo el respeto, eh? Por si ves este video, Daniel, en serio, es con todo respeto. Eh? A ver, él comercializó. Mucho tiempo con su vida personal, no? Yo no creo que lo que hicieron en Azteca de cuando hay ahora ya va a pagar el vestido de novia. Un reality, no? Todo eso le pagaron. Yo creo que le pagaron el vestido de novia para que fuera el comercial. Le pagaron la boda, le pagaron cosas. Pero lo que sucedió es que está casándose con una mujer, no? Y ahora que la relación es con un hombre, entonces lo ve él como esto se tiene que mantener en privado. Esa es la parte que yo no entiendo, porque además Daniel, pues a lo largo de la vida ha dado muchas suposiciones de cosas. Él mismo decía Jordi Rosado es gay, no? O fulano de tales es gay y se burlaba de toda de la comunidad LGBT, no? Hoy como que se quiere aliar y como que quiere cambiar todo este rollo. Pero lleva 27 años no siendo un aliado de la comunidad en la televisión. Esa es la verdad. Entonces yo digo no meterse en ese terreno porque me parece que puede ser la palabra correcta de esa incongruencia. Así lo veo yo con todo respeto, con toda paz, dice Horacio Villalobo. Sí, sí, sí. Bueno, yo compro TV novelas y hola, dice princesa Susy. Muy bien. No compras TV notas. Un poco, un poco de su propio chocolate, dicen por aquí. Hablemos de telenovelas. Ahorita vamos a hablar de telenovelas en el canal que corresponde en el canal de telenovelas. Cierra la encuesta. Cerramos la encuesta y la encuesta quedó. ¿Quién crees que tiene la razón? Ganó el hijo de Andrés García 56 por ciento, 44 por ciento. La esposa. Muchas gracias por participar en esta encuesta que ya se cierra. Allá habló nuestro público, nuestro público habló y también nuestro público nos dio donativos. Muchos que hicieron posible la transmisión del día de hoy. Chavo Ruco, Adela Preciado, Elena Sánchez, Atenea, Rita Bochetti y Luna R. Son quienes hicieron posible la transmisión. De alguna manera fungieron como productores el día de hoy y nos ayudaron con sus donativos en YouTube. Y Miguel López nos ayudó a través de la lluvia de estrellas. Muchas gracias. Nos vamos a la segunda transmisión. En dos minutos volvemos, regresamos. Tenemos mucho de qué hablar. Tenemos chisme de Galilea Montijo. Marco Antonio Regil rompió en llanto recordando algo de Laura Flores. Vamos a la segunda transmisión. Vamos a la segunda transmisión. Gracias.